Paseo de Gallardón por el rehabilitado barrio de Las Letras. El candidato popular ha hablado con los vecinos y se ha interesado por el funcionamiento de los negocios y establecimientos de hostelería de esta área de prioridad residencial. Estamos en una zona súper buena, la Plaza de Aranje es una zona que además se ha modernizado y se le está dando mucha vida. Y bueno, acabamos de abrir también el hotel del Palacio Tepa de NH de Cinco Estrellas, con lo cual somos conscientes de que esta zona es para que funcione cualquier negocio que montes. Y en la zona esta se ha recuperado, mira, la plaza de ahora, esta es la mejor recuperación que se ha hecho en una plaza. Antes era una plaza con droga, con mucho lío, desde que la han puesto con terraces y todo, esa es la mejor terraza de Madrid, la Plaza Santana. En la Plaza de las Cortes, Gallardón también ha querido hacer una visita a la sede de Twenti, una red social que cuenta con 11 millones de usuarios y más de 200 empleados. Un ejemplo del talento desarrollado por jóvenes emprendedores. Y veo que se puede hacer un proyecto así en Madrid. Y creo que, sobre todo, le ha interesado la gente de todos los países que están aquí, o sea, que toda la programación se hace desde Twenti. Creo que no sabía que había tanta inversión en ingeniería. Un paseo por una ciudad que vive la crisis, pero que sabe salir de ella, que tiene voluntad de superarla, y que desde una señora que por tercera generación lleva en el kiosco hasta unos chicos de 20 años, todos tienen decidido recuperar el liderazgo y el dinamismo de Madrid. Un paseo por el centro de Madrid para comprobar que se puede mantener el patrimonio histórico de la ciudad y a la vez dinamizar el comercio y el turismo. La anécdota, el encuentro casual con Lisabetsky en mitad del recorrido. Se han saludado y se han deseado suerte, reflejo de la buena relación que existe entre los candidatos.